Falleció Héctor Carrión, integrante de Los Hermanos Carrión. Héctor Carrión, integrante del grupo Los Hermanos Carrión falleció esta tarde, según lo informó Jaime Almeida. Se murió Héctor Carrión y estoy escribiendo muy apurado para después irme a la funeraria. Es algo que le surge, comentó Almeida. En las redes sociales la noticia ya se está difundiendo, los conocidos y colegas del mundo artístico han expresado sus condolencias hacia Héctor en las diversas redes sociales. Heriberto Estrada, miembro de la agrupación, confirmó que alrededor de las 14.30 de este viernes, Héctor Carrión sufrió un paro cardíaco en su casa, ubicada en el Distrito Federal. Estaba sentado en su sillón cuando esto ocurrió, incluso estábamos con él, comentó Heriberto. De igual forma comentó que el cuerpo de Héctor será velado en una funeraria de Ciudad Satélite. Héctor no estaba enfermo de nada, por eso nos tomó por sorpresa el paro cardíaco, porque ocurrió en segundos, explicó Heriberto. Héctor Carrión dejó viuda a su esposa María Magdalena, con quien tuvo dos hijos, Magdalena y Héctor. 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 Héctor.